Estamos con Emilio Mola, bueno, a lo que hablábamos recién con Marcos, un poquito, el tema de la previsión climática, y estamos con, digamos, el que obtiene los datos de alguna forma y el que arma todos estos comunicados, ¿podría decirse de alguna forma? Sí, en realidad lo que trato de hacer yo es condensar la información, yo no soy un adivino, simplemente condenso la información que está disponible, toda la información es pública, y con esa información, en base a las consecuencias que pueden verificarse en la zona, todos los efectos, se elabora una alerta y se le da una dirección determinada. ¿Cómo se conforma esto, digamos, la toma de datos, digamos, cómo se llega a nuestro, en realidad estamos hablando de nuestra localidad, estamos hablando de nuestros números, ¿cómo se llega a ese número? Mira, una cosa que aprendimos a las apuradas en 2011, a veces vos tenés que decir qué es lo que sabés, y otras veces es más valioso lo que no sabés. Cuando hay grandes zonas oscuras, vos empezás a minimizar las zonas oscuras y generar grises, y esos grises te van llevando a certidumbres más concretas que esos lugares luminosos, esos datos que vos tenés, vos decís, tengo un dato perfecto. Bueno, cuando vos empezás a achicar el margen de error, alcanzás cierto grado de certidumbre y siempre direccionado lo que hacemos nosotros. No estamos en situación, seguramente la gente debe haber visto en algún momento, sobre todo los que miran las carreras de Fórmula 1, que por ejemplo en Europa hay radares que te dicen a tal hora va a caer tanta cantidad de lluvia, acá no tenemos radares en este sector del país, pero podemos acceder a cierto grado de certidumbre al respecto minimizando esos errores. No hay bolas de cristal, no tenemos ninguna bruja. Todo sobre datos concretos que se van recopilando de distintos sitios, ¿no? Datos concretos que en realidad lo que se hace es ir validando la información. Vos obtenés un dato y lo vas validando, hay distintos tipos de servicios meteorológicos, algunos trabajan solamente con algoritmos, estos modelos numéricos. Nosotros tenemos una estación... Para traducirlo de alguna forma, como para que la gente entienda qué es un algoritmo. En realidad son modelos matemáticos con los que se intenta predecir el comportamiento de la atmósfera. Entonces, toda esta red que tenemos flotando alrededor del planeta de satélites va tomando distintos puntos e imágenes de satelitales de distinta manera. Algunos, la imagen es solamente una traducción visual de un dato matemático. Esos datos matemáticos alimentan todos estos modelos que van generando un pronóstico, cosas parecidas. Hay algunos pronósticos, por ejemplo, WINGURU, o ACUWEDER, o WEDER Underground. Son todos servicios que tienen modelos matemáticos. Por ejemplo, la AIC, la diferencia es que los informes que genera la AIC, los genera un meteorólogo en base a los datos obtenidos por una estación meteorológica que está en un sector dado. El caso de nuestra estación meteorológica está vinculada a distintos servicios que trabajan con modelos matemáticos. Entonces, alimenta esos modelos matemáticos y nos permite tener algunos ajustes un poco más certeros. Bueno, contanos cómo viene el tema para los próximos días. Lluvia, viento y nieve. Lo que decía el alerta meteorológico. ¿Qué nos depara para estos días? Bueno, mira, todos los modelos y todas las previsiones coinciden que vamos a tener un tiempo extendido hasta el domingo con una combinación de lluvias y nevadas, con algunos mejoramientos temporarios, como se registra en este momento, que hay incidencia de rayos solares, podemos decir que salió el sol, pero en sí la tormenta no terminó. En realidad tenemos el tránsito de dos frentes fríos, que esos van a generar una serie de perturbaciones, como son los vientos, se van a generar algunas nevadas. En sí tenemos nevadas de variada intensidad, pronosticada para todos los días, con un nivel de nieve, o sea, de cota de nieve que va a ir variando a lo largo del día, de hecho, hasta el día domingo. Después tendremos un mejoramiento temporario, un periodo de ventana de unas 24, 48 horas, y luego otra vez se registrarían seguramente precipitaciones por el ingreso de un nuevo frente, un centro de baja presión y un frente frío, que en este momento están circulando sobre el Pacífico. Si vos mirás una imagen satelital del globo en este momento, se ven muchos de estos espirales, estos centros de baja presión avanzando, fluyendo de oeste a este, y bueno, es lo que nos toca, estamos en la Patagonia y es normal. Le contamos a la población, bueno, ¿cómo es la página de protección civil y dónde pueden entrar para ver, bueno, toda la data que van recompilando ustedes día a día? Bueno, todos los enlaces, los vínculos, todo esto lo proyectamos en una pequeña plataforma, que la hicimos a través de un blog, y es para acceso público, en realidad cualquiera lo puede consultar, y a medida que vamos generando información o vamos encontrando la necesidad de generar alguna novedad, lo pueden visualizar. La página es sencilla, el blog tiene tres columnas, en las columnas laterales hay una serie de nexos de consultas, y todas las novedades, toda la información que se va generando en el momento, se vuelca en la columna central para visualizarla de forma rápida. En ese sector tenemos novedades y también tenemos algunos consejos o recomendaciones. ¿Y cómo es la dirección del blog? proteccionescivilbla.blogspot.com.ar